¡Eh, sí! Saludos a todos los velones a Salti, arroba a Noah, arroba a Randall Saludos a todos los velones, triste mi caso también, ¿verdad? Velando me fue mejor y no clasifiqué en el Summit Velar es lo mejor, no te retractes Ranger, velar es lo mejor, todos queremos velar Oíme, no me fue mal, le gané a quién, le gané a Ed, le gané a Cromatic Y no clasifiqué para el Summit Catástrofe Pero no le ganaste a otros 20 No, lo siento, a otros 17 Es correcto, ganó una cruce en cada weekly, eso es todo No, yo digo porque tres de estos partidos entraron por votaciones Pero fíjate que si hubo gente que estaba casi de entrar, que era Yo digo, si hubiera entrado estaría haciendo cosas ¿No le salió? Tenemos a Sweetcake otra vez No es que iba a ser Les recuerdo que es un round robin, entonces van a haber algunas peleas repetidas Al menos en personajes que van a jugar Personajes que van a jugar bastante seguido Si Rub, habla Rub Es Summit Les recuerdo amigo Rub que puede hablar, no hay problema Si es Summit Me informan que JT tiene tendencia a suicida, volvió a tirar a DK Y esta vez contra el local Déjalo, déjalo No sé a JT que le pasó Dale, bótate Que le hicieron anoche Que está con esos problemas con Bananas y Kongs Dale, bótate Pero catástrofe Yo le escuché que ya está ganando JT Si te gusta la banana La, la, la Bueno, pero aquí Aquí John tirando al sapo Y a Díaz no lo sacaba Radel tenía guardado al grenilla Para casos de emergencia Me gusta que lo esté sacando acá Hay varios que vinieron con la mentalidad de clasificar Esa era mi meta Pero hay otros que vinieron con la mentalidad de quiero ganar Quiero jugar Pero también el showcase Va, está jugando para cerrar el año bonito Vamos a sacar al sapito rojo Que nunca le fue mal Yo no sé por qué lo está dejando usar Saludos a nuestro querido amigo Freddy Relic de la Milpa Como así Me informan que a JT Le están clavando un Virgo Por andar haciendo esas tonterías con ese mono Ya no, ya no solo le eché la sal yo Ya no fue Virgo De nada JT Te salvé el Virgo ¿Quién es Sneak? La pregunta es ¿Quién es Sneak? ¿O dónde está Sneak? ¿O cuándo es Sneak? Saludos a él Saludos a nuestro amigo Little Mac El campeón de uno de los weekly de Estados Unidos El antier Y ayer creo que quedó en nueve ¿Cómo? ¿Es en serio? Yo no he estado viendo el grupo entonces Sí, él ganó un weekly No recuerdo cómo se llamaba el weekly ese en que estuvo Tampa Never Sleep No era el de ayer ese No Eso más El más tienen bueno Tampa Never Sleep era el de ayer El weekly que ganó Me dicen que Rising Star se llamaba el weekly que ganó Entonces showtouts para nuestro amigo Little Mac Ganó Ganó el weekly en que participó y ayer quedó noveno ¿Y con qué persona? Con Game & Watch Tiró a Game & Watch Tiró a Wifi Trainer también Es que el Wifi Trainer casi nadie lo usa La gente ahí de Tampa del torneo El primer torneo estaba paniqueada Porque llegó Ed a quitarle la racha invicta a varios players que estaban ahí Y a ganarle Stuss Talk Entonces todo el mundo estaba paniqueado y tenía miedo cuando yo iba a jugar Escuchamos a Randall y solo lo escuchamos Realmente Randall cuando agarró el ninja Él dice que lo que estaba buscando era un counter pick para Joker Para Pikachu No miento Para Pikachu y Pichu Uy vuelve Y a la hora Como que no cumple las dependidas para eso Pero igual ya le he metido como dos mil horas Entonces ni modo Había que quedarse con el ninja Porque ni vamos a dejar esa hora Ir a la basura Bueno a todo esto ¿Cuántos personajes sabe usar Randall? Espero que lo sepa usar bien Mira Randall te saca a Greninja A Fox Joker De ahí todo lo demás que tire Ah es velo nada Él Tipo JT con el mono Tiene un Lucario que lo enterramos en Hobbies Antes de que muriera Un Pokémon Trainer que lo enterramos en Fusion también Tuvo una canela que ya le dimos chocolate para que se muriera Canela también en Fusion Estuvo con un Ken Patillo Y también tenemos reportes que ha tirado un Pete Patillo oscuro Un fact de algo interesante Te cortamos en el segundo weekly del clasificatorio para el Summit Me tocó pelear contra Sean A ese sí fui yo Le quité a Sean con el sapo Le quité dos stocks en menos de un minuto Se lo llevó No aguantó Bueno A Sean le quité dos stocks en menos de un minuto Con King K. Rool Pero ¿sabes cuál fue la catástrofe? Me hizo Reverse Virgo en menos de un minuto y medio Me quitó las tres stocks Eso es una catástrofe gigante Una catástrofe Me emocioné De Virgo a Reverse Virgo en un minuto y medio Por primera vez Por primera vez le ganó el recovery de King K. Rool Venía desde el infierno El muy desgraciado El muy desgraciado me hizo counter A Spike Muerto ¿Cómo así? ¿Cómo así? JT con el mono Le hizo un Virgo a Lekar Ganó con el mono ¿Qué? Estaba pasando aquí Como que dice Ah Me hacen Virgo Yo te hago Virgo también ¿Tiene que cuando está jugando Digi Mayao? Yo creo que Digi Usó algún encantamiento ahí Una brujería para poseer a JT Y el que estaba jugando era Digi En el alma de JT Como así JT ¿Alguien ha visto a Digi Busquen a Digi que se perdió? No está jugando Sacó un Virgo ahorita Saludos a Digi A todos los jugadores que están atrás de nosotros ¿A todos los velones? A todos los que No, no Bueno, sí Son velones Porque si llegaron a ser entre los 20 mejores Son velones Randel sigue con su sapo rojo Usu, susu, susu A mí me llega a ver ese sapo jugar Pero lo juega bien safe Fíjate Lo juega como bien suave Es que Randel es aburrido Juega safe No hace cosas peligrosas Vendidas como downers off stage Yo quiero que vaya a ser el shine Fuera de stage con Foxy Pero no lo veo Sí Es correcto Randel no juega macizo Juega al manual Esa es la frase No juega macizo Juega al manual Juega al manual Si funciona el combo Lo hago 100 veces Aunque se vea feo A mí me gusta Así mérito En la flashy place Mirá No aprende de los main Luis Catástrofe Y fue Zero to death Fue una catástrofe Para el amigo Sweetcake Uy Falló Lo siento Sweetcake Tiene que practicar Eje Zero to death Porque no le sale Tiene que dar recase DKM Dato curioso DKM Le grité En medio del combo Para que no me lo pegara Y no me lo pegó Most controversial moments De Smash History Yo le digo que me asusté Que no fue deliberado Claro campeón John Paul Pero vos cualquiera Te has asesido a tu death Amigo ¿Cómo así? A vos cualquiera Te has asesido a tu death Ranger fronteando ¿Cómo va Gelink? Que lo mandé a dormir Otros 100 años más Catástrofe Gelink tuvo que volver A la Shrine of Resurrection Después de esa pelea ¿Le tiró la corona Y la bala O estaba utilizando A su Yoshi No Con el par de zapatos Con el K. Rool Uy Oh Buena Qué buen momento Para que saliera El Misfire Fíjate que Fíjate que he llegado He llegado A querer este mapa Me gusta No yo lo odio Por el soundtrack Me gusta Lo odio Lo odio Odio Smashville Odio Tungan City Odio Animal Crossing Yo le agarre cariño Allá a ese mapa Bueno es que con el mono Me va a hacer todo tipo De velonadas En ese mapa ¿Cómo? ¿Cómo así? JT va ganando Con el mono Va ganando JT ¿Cómo así? JT va ganando Con el mono Alekai Recibió La mejor clase De clases Que puedo haber recibido Contra En realidad En realidad Yo le estoy dando Cochi Si Le está diciendo Las mecánicas Pues Puedo no tener Buen mucho Pero me sé Las velonadas Del mono Así como esos Crowds de porquería Que te tiran Offstage Bueno aquí estamos Viendo el pro Luigi DKM Quejándose de que No lo sabe usar Supuestamente Que feo Yo escucho que Yo escucho que DKM Estaba de tirar hate A Sweet K Si se hubiese aguantado Un poco más Con ese ups match El primer 0 to death Que le hizo Randel Decidió el game 2-0 2-0 2-0 2-0 Victoria